Hola Sebastián, mi nombre es Mónica, soy partera de la Ciudad de Buenos Aires. Te quería contar que mi papá falleció el martes pasado y yo unas semanas antes, cuando veía cómo venía la cosa, mis problemas para dormir se agudizaron, pero de una forma exponencial, y te descubrí de casualidad y bueno, quiero decirte que me ayudas un montón, se lo puse a mi mamá el primer día, el día que falleció papá, y creo que no duró ni cinco minutos, te digo que tengo una dicotomía porque quiero quedarme despierta porque las historias me encantan, me río y hago un esfuerzo como para tratar de estar despierta y escuchar hasta el final y nunca paso, no sé, calculo que de los 15, 20 minutos como mucho. Así que te quería agradecer, voy a entrar en, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el sitio para hacerte una devolución económica porque todos no trabajamos del aire, no la cortes, seguíla, se la pasé a una prima también que con severos problemas para dormir medicada y le digo, pero va, una noche de éxito total. Así que gracias porque se te ocurrió esto, es un bien que no te das ninguna idea. Abrazo desde acá de Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya quizás estés con la luz apagada, espero que estés predispuesta o predispuesto a dormir. Quizás algo esté sucediendo en tu vida que puedas llegar a motivar que ahora mismo no te puedas dormir. Quizás algo te esté pasando hoy o quizás algo te venga pasando. Quizás no sea algo de hoy, sino sea algo que te está ocurriendo durante este último tiempo o quizás sea algo que te ocurre habitualmente. Muchas cosas que nos ocurren pueden llegar a motivar que nos dé insomnio, que no nos podamos dormir, así como le ocurre a Mónica, a quien le mandamos un beso grande. Mónica tenía una preocupación, tenía algo que ocupaba su mente y no la dejaba dormir. Sin embargo, gracias a este podcast, al final, no solamente ella, sino su madre, incluso su prima, pudo llegar a conciliar el sueño. Me siento muy orgulloso de haber podido acompañar a Mónica en ese momento. Un momento tan difícil como el que nos contaba Mónica recién. Un momento en el cual quizás muchas veces necesitamos compañía, pero no siempre la podemos encontrar. Porque muchas veces lo dije, este podcast no es milagroso. Este podcast simplemente te ayuda a dormir y te acompaña. Porque en determinadas ocasiones en las cuales tenemos algo muy presente en nuestra mente, tu mente o nuestra mente necesita solucionar ese inconveniente antes que disponerse a dormir. Es como si nuestra mente dijese, bueno, no es momento de dormir ahora. Necesitamos solucionar primero este inconveniente. Necesitamos solucionar primero este problema que nos aqueja. Nuestra mente actúa de forma independiente. Es por eso que nosotros no podemos de alguna manera transmitirle nuestras necesidades externas que tienen que ver con horarios, que tienen que ver con obligaciones, que tienen que ver con la imposibilidad de descansar en un futuro. Porque quizás nuestra mente piense, si es que la mente piensa, quizás lo que nuestra mente decida sea en función de lo que a ella le resulta primordial para nosotros. Yo siempre dije lo mismo, ¿no? Nuestra mente, para mí, es independiente, se maneja sola. Es como si nosotros tuviéramos otra persona dentro nuestro que toma las decisiones por nosotros. Y nosotros, sí, podemos pensar determinadas cosas, podemos analizar. Incluso, de alguna forma que no termino de comprender, podemos llegar a sugerir comportarnos de tal o cual manera. Pero nuestra mente es la que decidirá, al fin y al cabo, independientemente de lo que nosotros como seres racionales podamos llegar a decidir. Entonces, en el caso de Mónica, o en el caso quizás tuyo, ahora mismo, la mente revisa determinados niveles de energía del cuerpo y decide que no es momento de dormir ahora porque hay energía todavía. No es imprescindible para continuar el hecho de dormir ahora mismo. Es por eso que estás despierto. Es por eso que estás despierta. Tu mente decide que ahora no es momento de dormir, sino que es momento de solucionar ese problema que nos viene aquejando hace un tiempo o ese problema que nos aqueja quizás desde el día de hoy. Tu mente no entiende de trabajo, de responsabilidades. Tu mente dice, bueno, tenemos energía, intentemos solucionar este problema y ya habrá tiempo para dormir. Ocurre que no siempre hay tiempo para dormir. O sea, no somos un animal que podemos pasar toda la noche despiertos y después mañana dormir todo el día para recuperar. O dormir en el momento en el cual querramos. Todos sabemos que tenemos obligaciones, que tenemos tiempos, horarios. Es por eso que, como seres racionales que somos, decidimos ahora mismo dormir para poder recuperar energías. Es como si fuéramos un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros sabemos que ya mañana no vamos a poder enchufarlo porque tenemos que, qué sé yo, devolver el cargador y no vamos a tener un cargador, bueno, es momento de recargar la batería ahora. Algo similar pasa con nosotros, ¿no? Bueno, si sabemos que mañana tenemos que trabajar, el momento de recargar las baterías es ahora. El momento de dormir es ahora. Sin embargo, la mente no sabe de esto. La mente no entiende que tenemos un cargador prestado y que lo podemos usar solamente ahora y ya mañana no. Es por eso que intentamos hackear la mente. Es por eso que intentamos engañarla a través de este podcast. Un problema como el de Mónica, que quizás no tenía una solución que ella pudiera manejar, puede ser similar a muchos de los problemas que tenemos habitualmente y que no nos dejan dormir. Pero ¿cómo si lo explicamos a la mente? ¿Cómo le hacemos entender a la mente que ahora debemos dormir porque mañana no podemos recargar baterías? Porque tenemos que devolver el cargador y no hay oportunidad. Es momento ahora de recargar las baterías. ¿Cómo le explicamos que tampoco está en nosotros poder solucionar ese problema que ahora nos está dando vueltas en la cabeza? La mente intentará resolverlo por más que la solución a ese problema no esté en nuestras manos. La mente intentará resolverlo, intentará trabajar para poder lograrlo. Y es por eso que no nos estamos durmiendo. No siempre ocurre esto. No siempre tenemos una situación como la de Mónica. No siempre tenemos un problema, por lo menos claro. A veces sí tenemos determinadas situaciones que nos generan algo de ansiedad, que nos ponen nerviosos. Sin embargo, no necesariamente esas situaciones son claras. Y no necesariamente es un problema determinado y tan claro. Sin embargo, a veces tenemos pequeños problemas que tampoco nos dejan dormir, que tampoco nos dejan conciliar el sueño, que tampoco dejan que la mente deje de buscarle una solución. Todo lo que yo pueda decirte ahora y todo lo que cualquiera pueda llegar a decirte no cambiará en absoluto lo que tu mente haga. por lo menos en el futuro inmediato. Puede ser que algo de lo que escuches termine conectando con alguna información que la mente tenga guardada y allí cambies de opinión. Pero habitualmente lo que alguien pueda llegar a decirte no surtirá efecto por lo menos inmediato. Porque la mente trabaja con toda la información que tiene guardada. Y un consejo, por ejemplo, que nos pueda llegar a dar un amigo acerca de cómo solucionar determinado problema que ahora mismo nos está dando vueltas en la cabeza y que no nos deja dormir, bueno, no necesariamente tendrá efectividad. Porque la mente tiene mucha más información guardada que pesa mucho más que el consejo de nuestro amigo. ese consejo nuestra mente lo absorberá como información lo tendrá que procesar y guardar con toda la otra información que tiene. Y quizás en el futuro dependiendo de un montón de factores quizás en el futuro ese consejo que alguna vez nos dieron la mente lo utilice. Pero no ahora. Por lo menos en la mayoría de los casos, por lo menos lo más probable es que ahora no sirva de mucho. Todo esto depende de muchísimos factores, ¿no? No es momento ahora quizás de ponernos a hablar de la mente y de profundizar demasiado en cómo funciona o qué podemos hacer para solucionar determinados inconvenientes o por lo menos para intentar manejar entre comillas nuestra mente. es algo complicado a lo que quizás tendría que dedicarle un podcast entero o un canal de YouTube. Estoy pensando en hacer un canal de YouTube hablando exclusivamente de la mente y de cómo intentar ser un poco más feliz de alguna forma, ¿no? porque el hecho de no tener ansiedad o no tener no tener preocupaciones sino intentar manejar las preocupaciones ver el lado positivo de las cosas y demás tiene que ver directamente con nuestra mente y nosotros manejamos nuestra mente no en la actualidad o sea no en el momento presente sino que podemos manejar nuestra mente con la información que nosotros le vamos proporcionando durante todo el tiempo esto significa que nosotros podemos empezar a cambiar la información que tenemos en la mente para que esa información sea distinta y esa información puede hacer la que la mente utilice en el futuro para resolver problemas similares a los que tenemos hoy y quizás de alguna forma también no intente resolverlos y entienda que muchos de los problemas que ahora nos dan vueltas en la cabeza no tienen una solución o por lo menos no una solución que esté en nuestras manos o por lo menos no una solución que pueda ser quizás concordante a lo que nosotros queremos lograr voy a intentar poner un ejemplo pero muy exagerado nosotros queremos ser jugadores de fútbol entonces nuestra mente eso nos genera ansiedad por eso dije que era un ejemplo muy exagerado quizás a alguien le pase pero bueno es una exageración como para que nos entendamos quizás querramos ser jugadores de fútbol entonces no podemos dormir porque esa situación nos genera algún tipo de ansiedad y la mente intenta resolver ese dilema la mente intenta buscarle encontrarle la encontrarle la vuelta a ver cómo podemos hacer para ser jugadores de fútbol bueno no es algo tan fácil y no es algo que la mente pueda resolver en una noche ahora cómo hacemos para explicarle que no no podés encontrarle la solución ahora queridamente no podés darme la la respuesta acerca de qué es lo que tengo que hacer para ser jugador de fútbol bueno qué es lo que tengo que hacer para ser jugador de fútbol es decir anotarme en un club pero bueno el ejemplo exagerado se refiere a qué es lo que tendría que hacer yo para ser un jugador de fútbol exitoso y ganar mucho dinero la mente no me va a dar la respuesta ahora sin embargo puede ser que esa situación nos genere una sensación de ansiedad y que eso no nos permita dormir entonces como le explicamos a la mente que no nos puede dar una respuesta ahora no es algo que esté en nuestras manos no es algo a lo que le podamos encontrar una solución en una noche es muy difícil y como el ejemplo del consejo de nuestro amigo cualquier cosa que podamos incorporar ahora cualquier información que nos llegue ahora no va a surtir efecto inmediato sino que va a tener un efecto tardío quizás cualquier información que ahora nos llegue le servirá a la mente para solucionar problemas de acá un tiempo como se lo explicamos y como le decimos bueno no ahora no deja de pensar en eso porque no es momento de dormir es muy difícil el trabajo con la mente es un trabajo diario que sí está en nuestras manos y que podemos llegar a empezar llegar a empezarlo para poder ser un poco más felices y tener una vida un poco más ordenada de acá un tiempo pero no ahora no inmediatamente la mente es como si funcionara como una especie de archivo no entonces cualquier decisión que tengas que tomar la mente acudirá a ese archivo a buscar información que le permita tomar una decisión correcta cuando el problema que te aqueja es bastante importante la mente irá e irá e irá a ese archivo y seguirá buscando respuestas y cuando el problema es urgente o por lo menos tu mente lo considera como un problema urgente intentará revisarse todo el archivo hoy mismo por lo menos mientras tenga energía y mañana y pasado mañana y muchas veces reitero el problema no está en nuestras manos la solución a ese problema no está en nuestras manos para que la mente se entere que la solución a ese problema no está en nuestras manos es necesario brindarle información y seguir incluyendo seguir agregando información a ese archivo para que el día de mañana ante otro problema la mente acuda a ese archivo y se entere que no lo puede solucionar en una noche por ejemplo pero ahora no se va a enterar porque ahora va a usar toda la información que nosotros ya tenemos desde antes la información nueva la vamos a meter en el archivo y va a ser utilizada para resolver los próximos problemas los próximos dilemas allí es donde aparece este podcast e intenta engañar a la mente intenta que la mente no se ocupe de ese problema sino que se distraiga que la mente no vaya a ese archivo todo el tiempo sino que se distraiga con otra cosa en este caso con una historia o con la promesa de una historia porque todavía no he empezado a contar la historia sin embargo no es la historia lo que te va a hacer dormir si es que ya no te dormiste cuando le contamos una historia a un niño o cuando éramos niños y nos contaban historias no era la historia en sí misma la que nos hacía dormir porque imagínate te están contando una historia y la historia te resulta no sé por lo menos un poco atractiva ¿no? entonces si la historia te resulta un poco atractiva va a surtir el efecto contrario al final no vas a poder dormirte porque si te estás entreteniendo vas a querer llegar al final y vas a querer saber qué es lo que ocurre es por eso que no es la historia fíjate lo que cuenta Mónica a Mónica también le pasa a veces la historia que yo cuento aquí en el podcast a Mónica le interesa y por eso intenta quedarse dormida y sin embargo no puede en principio porque yo intento que las historias que cuento aquí en este podcast sean aburridas esa es la segunda parte de este podcast que intenta que te vayas aburriendo progresivamente porque si no claro no te vas a dormir porque si la historia es interesante te vas a quedar despierto si la historia es interesante vas a estar despierta allí escuchando cada cosa que pasa pero reitero no es solamente la historia es la compañía es el hecho de no sentirnos solos muchas veces por más que no te sientas solo por más que no te sientas sola habitualmente a muchos nos pasa que nos podemos llegar a sentir solos en el momento de irnos a dormir allí en el momento en el que todo se tranquiliza en el momento en el cual en el día el día termina allí muchas veces podemos llegar a sentirnos solos y por más que no tengamos esa sensación la soledad allí existe y de alguna forma este podcast también actúa como compañía también actúa como alguien que está allí con vos intentando distraerte intentando acompañarte intentando tranquilizarte intentando que sepas que todo va a estar bien porque no estás solo intentando que sepas que todo va a estar bien porque no estás sola al principio decía que muchas veces es difícil encontrar a alguien que nos acompañe en determinados momentos difíciles para nosotros porque en el momento en el cual nosotros queremos dormir otras personas también están durmiendo entonces es difícil cada uno tiene sus obligaciones tenemos amigos que también mañana trabajan familiares que tienen su vida ¿cómo logramos hablar con un amigo y decirle che me siento medio mal vení a mi casa a hacerme compañía hasta que me duerma así no pienso así no pienso así mi mente no se deja de trabajar así no me siento solo así me siento acompañada y me puedo dormir más tranquila es difícil cada uno en sus obligaciones hacer venir a un amigo desde su casa a la nuestra que se quede en nuestra casa ese amigo tiene obligaciones mañana tiene cosas que hacer también allí es donde entra la magia del podcast la posibilidad de encontrar a alguien que te haga compañía la posibilidad de encontrar a alguien que esté con vos y se quede con vos hasta que te duerma yo mediante este podcast estoy ahora mismo sentado a los pies de tu cama contándote una historia voy a contarte una historia y de alguna forma también soy ese amigo o ese familiar que te acompaña te acompaña y te distrae porque has tenido un día malo quizás y uno cuando tiene un día malo hay cosas que le vienen dando vueltas en la cabeza que uno quisiera que no que no estén determinadas problemáticas que uno quisiera que no estén necesita una compañía porque esa compañía obviamente como decíamos acompaña y también distrae cuando uno tiene un día malo se pone a hablar con un amigo y se pone a hablar de cualquier cosa y se olvida de alguna forma de ese problema la mente se olvida la mente se ocupa con otra cosa y de esa forma logramos que no estés yendo al archivo todo el tiempo a buscar la manera de solucionar ese problema entonces este podcast es como muchas cosas sin una es como una compañía es una distracción es alguien que te cuenta una historia para poder distraer a la mente y hackearla de alguna forma porque es imposible manejar la mente podemos tener muchísimos problemas diferentes o puede ser que no tengamos ninguno o que no nos demos cuenta tampoco si los tenemos porque uno puede decir ¿por qué no me puedo dormir? si no me pasa nada bueno quizás si te pasa y no te das cuenta porque son pequeñas cosas que la mente intenta solucionar sin que vos te des cuenta que realmente te están afectando puede ser un problema grave como el de Mónica o puede ser que no tengas ninguno incluso puede ser que no tengas ningún problema o por lo menos ningún problema que haga que la mente se ocupe de resolverlo y no te puedas dormir incluso puede ser que no sea un problema también la mente puede estar ocupándose de cosas que no son un problema pero si te generan ansiedad por ejemplo qué sé yo mañana tenés que empezar un nuevo trabajo o la semana que viene tenés que pensar un nuevo trabajo no es un problema o sea no es nada malo pero termina siendo una especie de problema para la mente porque te genera nervios porque te genera ansiedad no sé te vas de vacaciones la semana que viene y si bien no es un problema si bien no es algo malo también es una situación diferente es una situación extraordinaria que termina que termina por generar algo de ansiedad puedo estar todo el episodio nombrando ejemplos pero no tiene demasiado sentido ya sabes para qué sirve este podcast ya la escuchaste a Mónica al inicio del episodio ya escuchás en todos los episodios a los oyentes hablando de su experiencia con este podcast y de cómo este podcast puede llegar a ayudarlos si querés hacer una contribución económica para que este podcast pueda continuar online como decía Mónica que quería hacerlo podés ingresar en patreon.com barra podcast para dormirse o también en cafecito punto app barra podcast para dormirse incluso también podés ingresar en tecito punto app barra podcast para dormirse esto lo tengo que decir más temprano porque ya hay muchos que deben estar dormidos y no escuchan esto entonces no hay colaboración que valga porque no es mala predisposición del oyente sino que no lo escucha porque está dormido en youtube algunas personas me han dicho que tenía que lo que tuviera que pedir lo tenía que hacer temprano al inicio del episodio antes que la gente se durmiera y es cierto pero como este podcast es totalmente improvisado y no hay un guión ni nada por el estilo que me diga qué es lo que tengo que decir muchas veces la conversación va para cualquier lado y no necesariamente estoy prestando atención a decir las formas que tienen los oyentes para colaborar sinceramente no es eso lo importante si estaría bueno recibir cualquier tipo de colaboración para poder continuar online pero al final reitero es como si yo estuviera ahora mismo a los pies de tu cama si vos me llamas y me decís no me puedo dormir vení a hacerme compañía yo no voy a ir y te voy a decir bueno me podrías pasar plata ahora que vine no lo primero que voy a intentar va a ser empezar a conversar y así es como pienso este podcast también como una conversación nocturna esas conversaciones lindas que se dan a la noche en las que la mayoría de las personas termina como sincerándose un poco más una conversación de noche termina siendo quizás un poco más profunda un poco más filosófica quizás que las conversaciones que se dan de día es por eso que como ahora mismo estoy a los pies de tu cama conversando contigo para poder distraerte y poder ayudar a que te duermas termino por hablar de cualquier cosa y quizás me olvido o quizás tardo un poco en pedirte una colaboración pero es por eso porque no es al fin y al cabo lo más importante si bien es importante así que lo reitero patreon.com barra podcast para dormirse o cafecito punto app punto app barra podcast para dormirse pero también existe tecito punto app barra podcast para dormirse porque cafecito y tecito bueno no sé en principio son creo parte de la misma empresa por eso que uno le pusieron cafecito y a otro le pusieron tecito el problema es que cafecito parece que funciona pero para todos los que son del mismo país del creador o sea para todos los que viven en este país les va a funcionar y a los otros no entonces tecito sirve para las personas que no son de este país por cualquiera de los dos lugares que quieras ingresar va a estar bien antes no antes cafecito funcionaba para todos ahora no entonces si no te funciona cafecito te funciona tecito ok dejame que te cuente una historia esta historia tiene que ver justamente con un cafecito y un tecito no y con una persona que yo tenía que era una persona cercana una persona de mi confianza que me recomendaba siempre un cafecito o un tecito para solucionar mis problemas y yo obviamente escéptico ante esta situación le decía que no que un tecito no iba a solucionar mi problema y esta persona me decía bueno si no te funciona cafecito si no te funciona el tecito te funciona el cafecito de la misma forma que yo hablaba recién acerca de las formas de colaborar con este podcast que podías llegar a tener vos desde donde estés si no te funciona cafecito te funciona tecito bueno así me decía esta persona yo le decía escucha Romualdo no puedo dormir esta persona no se llamaba Romualdo yo realmente nunca supe como se llamaba esta persona yo le decía Romualdo porque no sé me gustaba el nombre Romualdo sin embargo esta persona nunca me dijo nada de que yo le decía Romualdo hay personas a las cuales vos le decís un nombre equivocado y estas personas no se dan cuenta esa es una linda forma de uno darse cuenta si la persona con la cual está hablando le está prestando atención o no linda forma de darse cuenta si realmente están hablando con nosotros o su mente está volando quien sabe por dónde por ejemplo bueno esto no te lo recomiendo si estás haciendo el amor con tu pareja y decirle otro nombre eso te puede llegar a generar conflicto eso no te lo recomiendo pero si estás hablando con alguien y sospechas que ese alguien no te está prestando atención y sospechas que ese alguien está pensando en otra cosa y está en un cumple vamos a decirlo así podés cambiarle el nombre entonces no sé mantienes una conversación con alguien ¿no? con el médico estás ahí en el médico le decís doctor me duele la rodilla porque no sé creo que me caí o no o le decís la verdad porque ponele yo tenía un amigo que era muy enamoradizo ¿no? entonces siempre le dolía la rodilla porque persona de la cual se enamoraba persona a la cual le pedía casamiento como era muy enamoradizo se enamoraba de persona todo el tiempo pero todo el tiempo literalmente o sea era una persona que se enamoraba mucho y se enamoraba muy rápido pero además de enamorarse muy rápido tenía personas nuevas todo el tiempo de las cuales se enamoraba y vos me dirás ¿por qué? o sea si vos te enamoras de una persona y sos correspondido te quedás con esa persona y ya está bueno justamente ahí radicaba el problema él no era correspondido entonces allí era donde inmediatamente iba a buscarse otra persona ¿por qué no era correspondido? porque mi amigo era como demasiado ansioso no solamente enamoradizo sino que también era ansioso ¿qué significa esto? bueno él conocía a una persona al otro día se enamoraba y al otro día ya le estaba pidiendo casamiento mi amigo era como quien dice adicto al casamiento una adicción que nunca se pudo concretar ¿no? porque hasta hoy todavía le sigue pidiendo casamiento a cualquier persona que ande por la vida y vos te preguntarás bueno es una persona solitaria es una persona que no tiene pareja quizás es una persona en la cual las mujeres no se fijan no sé si es tan así es una persona bien parecida mi amigo tiene bastante éxito con las mujeres pero termina por ahuyentarlas cuando les pide casamiento o sea para explicarte para meterme de lleno ya en en esta situación mi amigo conoce a alguien y quizás es correspondido por ese alguien ¿no? conoce una chica que es una discoteca tomando tequila sunrise ¿no? charla va charla viene y terminan gustándose y terminan como teniendo algo ¿no? algo que se extiende al día de mañana el día de mañana si vuelven a verse mi amigo ya se enamora ya se enamora él no tiene grises él una vez me dijo ¿no? yo le preguntaba le digo pero no es muy rápido para enamorarte me dice no yo soy así yo me enamoro rápido y a mí me gusta la persona pero ¿cómo te das cuenta? le decía yo que estás enamorado porque ¿qué digo? si bien existe quizás el amor a primera vista es raro enamorarse de una persona de un día para otro más aún de una persona que recién conoces porque si vos me decís es una persona que conozco hace mucho pero nunca me había fijado en ella y ahora que la miro bien me doy cuenta que me gusta y me doy cuenta que estoy enamorado bueno en sí tampoco sería que te hayas enamorado de un día para otro sino que quizás ya te venía pasando algo pero no te habías dado cuenta pero conocer a alguien y enamorarte de un día para otro es raro yo le decía en serio sí pero le digo quizás estás confundido quizás pensás que te enamoras y y en realidad no estás enamorado no sí yo lo siento pero ocurre que para mí enamorarse de una persona no tiene nada no 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 tiene solamente que ver con el aspecto físico con el aspecto exterior tiene que ver con un conocimiento un poco más profundo acerca de la otra persona yo creo que uno no se puede enamorar de una persona en un día porque no le da el tiempo para conocer un montón de aspectos que tendrían que ser los que al fin y al cabo a uno le motivan el enamoramiento o le hacen sentir determinado le hacen sentir amor qué sé yo pero bueno parece que a mi amigo no le pasaba eso a mi amigo el sentimiento le venía así de un día para otro y es ahí donde la arruinaba es ahí donde tiraba todo por la borda como quien dice porque al segundo día se enamoraba y al tercer día ya estaba comprando un anillo y pidiéndole casamiento a la señorita en cuestión y ahí la señorita salía ahuyentada corriendo un poco más literalmente algunas señoritas han salido corriendo ante el pedido de casamiento por parte de mi amigo por suerte mi amigo terminó por comprar solamente un anillo y con el mismo anillo le va pidiendo casamiento a todas claro porque yo le dije cuando me contó esta situación ella tenía en su haber 53 pedidos de casamiento yo le digo ¿cómo 53 pedidos de casamiento? sí dice ya hace dos meses que me viene pasando esto ¿qué? le digo me dice hace dos meses que vengo como enamorándome muy fácil conozco una señorita me enamoro y y al segundo día me enamoro y al tercer día le pido casamiento y y nada la mayoría salen corriendo y entonces ¿qué haces? y nada me guardo el anillo y me dispongo a conocer a otra señorita y y conozco otra señorita y está todo bien y me voy a dormir y al otro día me levanto y siento que estoy enamorado vuelvo a ver a esa señorita hay una correspondencia de parte de la otra señorita que quizás muchas veces me hace sentir que realmente estoy enamorado y al tercer día voy y le pido casamiento con el mismo anillo que me guardé de la primera y y también sale corriendo y ya llevas 53 pedidos sí ya creo que hace dos meses que me viene pasando esto dos meses son 60 días ponerle que algún día descansé y bueno no no hace dos meses en realidad porque si uno saca la cuenta o sea mi amigo era muy malo para las matemáticas pero bueno si uno saca la cuenta me enamoro perdón conozco a una señorita al otro día me enamoro al otro día le pido casamiento son tres días por cada señorita o sea 53 me da como 180 días más o menos me da como seis meses no dos porque no es un día por señorita son como tres días así que quizás esto le viene pasando hace más tiempo hace seis meses le viene pasando más o menos reitero por suerte mi amigo se enamoradizo pero bueno no es estúpido cuando le pide casamiento la señorita en cuestión no quiere bueno se guarda el anillo alguna que otra se lo quiso manotear se lo probó y todo le dice bueno mira Romualdo porque bueno yo le digo Romualdo y las otras personas también no sé es una casualidad mira Romualdo no estoy preparada para casarme contigo todavía te conocí antes de ayer y como que se probaba el anillo y se miraba y mientras le decía mira Romualdo no estoy preparada medio como que dudaba yo no sé esa duda me parece que tiene que ver con algún tipo de interés mira que lindo el anillo yo me tendría que casar con este para poder quedarme con el anillo esas mismas son las que según me contaba mi amigo Romualdo amagaban con quedarse con el anillo mira Romualdo no no me puedo casar contigo así que por favor te agradezco por todo pero lo mejor es que nos dejemos de ver bueno está bien Melody no nos veamos más porque existe el nombre Melody es un nombre medio raro pero existe el nombre Melody no sé si es raro qué sé yo nombres que estamos más acostumbrados a escuchar que otros una paradoja porque el nombre Melody tendría que ser un nombre que escucháramos mucho porque es una Melody pero bueno independientemente de eso Melody no es un nombre habitual vamos a decirlo así entonces bueno está bien Melody no nos veamos más listo Romualdo ha sido muy lindo me voy porque me está esperando mi tía y ahí Melody amagaba a irse pero no se había sacado el anillo y ahí es donde mi amigo Romualdo o sea ni lerdo ni perezoso me dice discúlpame Melody devuélveme el anillo si no te quieres casar conmigo devuélveme el anillo porque ese anillo me costó bastante ay sí no me había dado cuenta le dice Melody se lo saca mentira Melody se quería llevar el anillo y así muchas de las 53 no sé más o menos la mitad se quisieron llevar el anillo pero hay otras que no hay otras que eran como más eh honradas vamos a decirlo así le devolvían el anillo y le decían no toma Romualdo no 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 me puedo casar contigo recién te conozco como si hubiera también algún como quien dice algún manual escrito acerca de cómo enamorarse y que ese manual dijera uno no puede enamorarse antes de que hayan pasado tantos días de conocer a la persona no existe ningún manual que diga eso o por lo menos yo no lo conozco esto no significa que lo que hacía Romualdo estuviera estuviera bien ni mal o sea no no a mí me resultaba extraño que él se enamorara tan rápido yo no sé si estaba bien si estaba mal si realmente se enamoraba si no si me estaba mintiendo o si él realmente sentía eso y no me estaba mintiendo sino que él quizás estaba equivocado acerca de sus sentimientos quizás no quizás realmente se enamoraba sea como fuere terminó yendo al médico y terminó yendo al médico porque le dolía la rodilla pero ¿por qué le dolía la rodilla? y porque el tipo se arrodillaba todo el tiempo para pedirle casamiento a las chicas se arrodillaba una vez cada tres días y además era tal el enamoramiento que no no tenía demasiado tiempo para poder armar una situación viste como a veces se hace que uno piensa el momento en el cual le va a pedir casamiento a su pareja y uno termina por generar una determinada situación elegir un lugar y demás claro Romualdo estaba tan apurado que no no le daba tiempo conocía a una señorita al otro día se enamoraba el tercer día le pedía casamiento y ese apuro y esa improvisación sin desmerecer la situación o sea algo improvisado no es algo malo uno está acostumbrado a quizás hablar de improvisación cuando las cosas no están del todo preparadas y el hecho de que esté preparado o no esté preparado tampoco es algo bueno y por el contrario reitero el hecho de que sea algo improvisado tampoco es malo de hecho este podcast es un podcast es improvisado que no tiene un guión que no está armado yo ahora mismo hace 50 minutos que estoy grabando sin parar no he frenado en ningún momento y no estoy leyendo ni siguiendo ningún tipo de guión ningún nada ninguna hoja de ruta ningún nada es improvisado y sin embargo ese es el espíritu de este podcast y por eso funciona también como funciona porque es una charla nocturna reitero es una conversación con vos hasta que puedas dormirte lindo sería que yo fuera a tu casa y me sentara a los pies de tu cama con una hoja y siguiendo como quien dice un guión acerca de qué hablar con vos hasta que te duermas sería una porquería pero que venga un amigo tuyo a tu casa y tenga anotado de qué tiene que hablar con vos las conversaciones entre amigos surgen las temáticas surgen no hay una preparación es una improvisación incluso las personas que hablan conmigo hablan bien de mi improvisación en particular porque quizás el hecho de contar una historia requiere quizás que uno previamente la piense la escriba bueno yo me la imagino y puedo contarla así de forma improvisada por eso reitero no necesariamente las cosas improvisadas son cosas malas entonces lo que hacía mi amigo tampoco era algo malo una situación improvisada que tenía que ver con la velocidad con la que él hacía las cosas y terminaba pidiéndole casamiento pidiéndole matrimonio a la señorita en cuestión en cualquier lugar eso le originaba un dolor en la rodilla porque al fin y al cabo se terminaba arrodillando en cualquier lado a veces en una calle a veces en una vereda media rota y terminaba como quien dice golpeándose la rodilla con unas piedras que había en el piso incluso a veces la velocidad que requería el pedido hacía que se arrodillara de una forma bastante intempestiva en vez de acomodarse despacio y bajar la rodilla no es como porque no sé si lo dije pero la propuesta de casamiento que llevaba adelante mi amigo Romualdo era una propuesta de casamiento como la de las películas en las cuales el hombre pone una rodilla en el piso se arrodilla pero con una sola rodilla y desde abajo con la señorita en cuestión parada le abre una cajita con un anillo y le pide casamiento entonces claro se arrodilla en cualquier lado y encima muchas veces se arrodilla como a los apurones muchas veces ni siquiera se arrodilla como quien dice se lanza al piso entonces la rodilla golpea con el piso y ahí es a donde el tipo tenía toda la rodilla lastimada entonces va al médico y le dice doctor me duele la rodilla porque a ver la rodilla uy pero tiene toda la rodilla lastimada toda la rodilla moreteada porque tiene tantos moretones en la rodilla y ahí es donde mi amigo Romualdo le dice me caí como que se cayó dice pero esto tiene golpes y parte golpes distintos que se notaba que eran de momentos diferentes claro el tipo seis meses arrodillándose no todos los golpes estaban iguales algunos estaban más nuevitos otros más viejos ya curándose ahí fue donde mi amigo Romualdo no quiso esperar esperar a qué me dirás vos y esperar el consejo que yo le había dado yo le dije Romualdo si vos querés saber si una persona te está prestando atención o no cambiale el nombre por ejemplo le dije un día vas al médico y si querés saber si el médico te está prestando atención porque uno va al médico y muchas veces el médico no le presta atención a lo que uno le cuenta uno va al médico y el médico dice bueno qué le pasa y a mí me pasa tal cosa tal otro y vos ves que el médico está con la mirada perdida o mirando el teléfono entonces si este no me está prestando atención a lo que a mí me pasa y es una cuestión de salud el médico tendría que estar ahí prestando atención muchas veces uno va al médico y uno le dice todo lo que le pasa y el médico está con la mirada en cualquier lado y uno tiene que decirle doctor doctor ¿me escuchó lo que le dije? sí, sí tómese un analgésico ¿cómo tómese un analgésico? doctor le estoy diciendo que no sé cualquier cosa le estoy diciendo que me quebre el codo ¿cómo tomese un analgésico? yo estoy esperando que me enllese o que me entablille porque llueve y cuando llueve yo lloro entonces quiero que me entablille o que me enllese o un analgésico ahí te das cuenta que el médico no te estuvo prestando atención pero si no ocurre esa situación y uno quiere forzar el entendimiento o sea uno quiere forzar el hecho de darse cuenta si el tipo le está prestando atención o no le tiene que cambiar el nombre imagínate que el doctor sea no sé doctor Gutiérrez ¿no? Mauro Gutiérrez entonces uno no sé le dice escúcheme doctor Mauro y en algún momento cuando uno sospecha que el médico no le está prestando atención le tira otro nombre y usted sabe doctor Roberto si el médico le está prestando atención inmediatamente va a responder le va a decir no no ¿cómo doctor Roberto? yo no soy el doctor Roberto ah no discúlpeme doctor Mauro cierto doctor Mauro pero si uno le dice en el medio de la conversación doctor Roberto y pasa y el tipo te sigue hablando normalmente es porque no te estaba prestando atención porque ni siquiera se dio cuenta de que le cambiaste el nombre ni siquiera se dio cuenta que le dijiste otro nombre entonces no te estaba escuchando no vas a ver en qué estaba pensando es un método que sirve para cualquier tipo de conversación ¿no? cuando uno está hablando no sé con alguien a quien quiere seducir cuando uno está intentando vender un inmueble por ejemplo no sé en cualquier situación viene bien el hecho de cambiar el nombre menos cuando uno está haciendo el amor o sea decirle otro nombre a su pareja cuando uno está haciendo el amor eso puede llegar a generar conflictos en cualquier situación menos haciendo el amor además uno cuando hace el amor no se pone como a conversar no sé sobre si hay vida en Marte uno la mayoría de las veces no habla o si habla dice frase suelta no es que está manteniendo un ida y vuelta bueno está manteniendo un ida y vuelta sí pero otro tipo de ida y vuelta bueno no importa entonces bueno mi amigo no espero no le cambió el nombre al médico yo le dije anda al médico le digo hacerte ver la rodilla y de paso si sospechas que el tipo no te está prestando atención cámbiale el nombre y ahí te vas a dar cuenta bueno no espero a donde le dijo que se había caído y el médico dudaba pero como tiene unos golpes diferentes acá de diferentes épocas no parecía que el médico además de médico era paleontólogo y estaba acostumbrado darse cuenta de qué época eran las cosas el tipo era médico y después cuando salía de la clínica era paleontólogo entonces iba a desenterrar huesos de dinosaurios y todas esas cosas y decía bueno este hueso era mesozoica este hueso es de la época tal y qué sé yo entonces el tipo estaba muy acostumbrado a darse cuenta de qué época eran las cosas tan acostumbrado era que si vos le dabas por ejemplo no sé tres o cuatro iPhones sin decirle de qué año era cada uno el tipo ya se daba cuenta el tipo se daba cuenta de todo lo que tenía que ver con las épocas se daba cuenta absolutamente de todo entonces se daba cuenta de qué golpe era más nuevo qué golpe era más viejo como con los huesos este dinosaurio es más nuevo este dinosaurio es más viejo bueno lo mismo con los golpes y a mi amigo Romualdo le dio como vergüenza no sé por qué pero no le quiso decir la verdad al médico le dijo que se había caído cuando el médico dudó lo que hizo mi amigo Romualdo es bajarse el pantalón cuando el médico te quiere revisar la rodilla te hace subir el pantalón y si tenés un pantalón estilo chupín directamente te lo tenés que desprender de la cintura y bajártelo porque de otra manera no te puede ver la rodilla porque el pantalón tipo chupín tiene la parte de abajo como bien pegada al tobillo viste bien ajustada contra la contra la pierna es por eso que cuando uno va al médico y se quiere hacer revisar la rodilla lo más lo mejor es llevar pollera siempre si sos mujer y si sos hombre también si uno es hombre puede hacerse pasar por escocés y llevar pollera entonces es más fácil que a uno le puedan revisar la rodilla sin tener que andar bajándose los pantalones y qué sé yo pero bueno en el momento que el médico le dijo no estos golpes son más viejos estos son más nuevos no puede ser que se haya caído ahí Romualdo dijo bueno doctor discúlpeme pero me parece que me tengo que ir ¿por qué? le dijo el médico me tengo que ir me surgió un inconveniente importante no vio que me sonó el teléfono recién no dice yo no escuché ningún teléfono que haya sonado bueno si me sonó el teléfono me habló mi madre y me dijo que dejé la leche en el fuego el médico se lo quedó mirando así como que no entendía nada mi amigo le pagó y se fue el médico bueno mucho no le importó y llamó al siguiente paciente al paciente siguiente al siguiente paciente también me gusta pero bueno suena mejor al paciente siguiente es una rima para aquellos raperos aquellos raperos que improvisan pueden utilizar la rima del paciente siguiente y y ganar alguna alguna red bull o alguna batalla de gallos no nunca entendí por qué son batallas de gallos los que compiten son seres humanos pero bueno más allá de eso el tema es que mi amigo se fue porque le daba vergüenza ser tan enamoradizo enamoradizo por qué romualdo te da vergüenza ser enamoradizo por qué te da vergüenza ser quizás romántico ser quizás clásico por qué romualdo nunca se lo pregunté se lo voy a preguntar pero quizás si está escuchando este podcast se lo pregunto a través del mismo le digo romualdo por qué te da vergüenza no debe darte vergüenza ser enamoradizo yo lo he hablado contigo romualdo muchas veces incluso he dudado de que me estuvieras diciendo la verdad pero si es verdad lo que sientes oh querido romualdo debes continuar haciendo lo que te dicte tu corazón porque al fin y al cabo si es algo como quien dice sincero y si él realmente siente amor por esas mujeres a las cuales les propone matrimonio adelante bueno no quiero decir que les pida matrimonio de adelante sino quiero decir que adelante sigue por tu camino romualdo no tengas vergüenza no tengas miedo a que te juzguen los demás ni siquiera los médicos tú debes hacer lo que sientas y si las mujeres no te corresponden o se asustan yo creo que tiene que ver más con una cuestión social ¿no? las mujeres están acostumbradas o todos estamos acostumbrados a que no debemos enamorarnos tan rápido no sé si una cuestión social tiene que ver con una condena ¿no? social por enamorarse tan rápido sino que tiene que ver con la cultura que tenemos y quizás las experiencias que nos han contado acerca de aquellas personas que se han enamorado muy rápido y luego esa historia no ha funcionado o no ha llegado a buen puerto porque ha sido como muy rápido todo me parece que tiene que ver con eso tiene que ver con todas las historias que hemos escuchado de aquellos que se enamoran muy rápido y después así de rápido se terminan peleando es por eso que las mujeres no aceptan en este caso son mujeres pero podrían ser hombres a lo que voy es que creo que las señoritas en este caso a las cuales Romualdo les pide matrimonio yo creo que no aceptan por una cuestión como te decía recién cultural cultural y social pero no por el que dirán sino porque estamos acostumbrados a escuchar que las historias que comienzan muy rápido reitero no terminan bien yo creo que tendríamos que dejarnos llevar un poco más por lo que dicen nuestros sentimientos que si nos enamoramos de un día para otro nos enamoramos de un día para el otro y si no termina bien la historia no termina bien es parte de la vida que haya cosas que nos salgan bien y haya cosas que nos salgan mal ya tendremos tiempo de enamorarnos nuevamente y tendremos tiempo de conocer otras parejas eso no sería lo malo lo malo sería que pasado un tiempo nos terminábamos arrepintiendo de no haber hecho lo que realmente queríamos hacer que más adelante nos termináramos arrepintiendo de no haber hecho lo que dictaba nuestro corazón Romualdo es una persona que hacía exactamente lo que le dictaba su corazón pero por demás quizás alguna de las 53 señoritas también querían responder querían corresponder a ese pedido que Romualdo les había hecho pero no lo hacían no lo hacían quizás por miedo por miedo a que fuera muy apresurado o por miedo a que la historia no terminara bien si es por una decisión real cada uno está en todo su derecho de tomar la decisión que crea más conveniente pero si es por una cuestión cultural reitero de dejarnos llevar por lo que quizás sabemos de de otras historias quizás no tendríamos que fijarnos demasiado en eso y probar y arriesgarnos porque al fin y al cabo la vida es una sola y reitero quizás terminemos por arrepentirnos más de lo que no hicimos y no tanto de lo que hicimos dulces sueños adiós Gracias por ver el video.